Algo muy insólito en el Zócalo, precisamente de la Ciudad de México. Mire usted, un hombre se metió en un ataúd para denunciar que un político lo quiere matar. El sujeto colocó el féretro frente a Palacio Nacional y con ayuda de un megáfono denunció que está siendo víctima de una persecución a manos del futuro ministro de Economía de Tijuana con quien sostiene un pleito legal. Él asegura que hace dos semanas trataron de matarlo saliendo de la corte y quiere que el presidente López Obrador lo escuche. Y le provea protección. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están en alerta y es que un mar humano, casi dos millones de personas, están pensando tomar por asalto el Área 51, una base militar.